Muy buenas a todos, el día de hoy les traigo 3 combos distintos para Raiz. El primer combo que les explicaré es antes de nivel 6 y se puede hacer desde nivel 3. El combo se empezará con 3 cargas de la pasiva, luego W, Q, E, Q, W, Q, E, Q, W, Q. Es un combo bastante largo pero muy destructivo antes de nivel 6. El segundo combo consta de tener nivel 6 y 4 cargas, empezaremos W, Q, E, Q, W, Q, E, R, Q, W, Q, E, W. Es un combo bastante fuerte que puede eliminar a un AP Carry o un AD Carry en cuestión de segundo. Y para terminar el tercer combo, este yo lo llamo el Mata Tanques. Es un combo que hace una gran cantidad de daño incluso a los tanques. Primero debemos tener 3 cargas de nuestra pasiva, usar la E, la R, la W, la Q, la E, la Q, la W, la Q, la E, la Q, W, Q, E, Q y terminamos con una W. Es un combo aún más largo pero con grandes cantidades de daño. Si se tira bien, este combo podremos volver a usar el ulti ya que bajamos una gran cantidad de CD de esta misma habilidad. Y eso es todo, recuerda que si el video te ha gustado puedes darle pulgar arriba, comentar y compartirlo porque eso la verdad me ayuda muchísimo y así sabré que te gustan estos tipos de videos. Así que yo soy GTX y me despido hasta la próxima. Chau.